Ante las difíciles condiciones por las que atraviesa el medio artístico y a fin de reinventarse como cantautores, Judith, Fer, Betty, Sean y Nayeli presentan un nuevo proyecto llamado Indeconectados, a través del cual buscan impulsar el talento. Somos un grupo de cantautores que nos unimos buscando fuerza para nuestras carreras, porque nuestras carreras individuales, ahorita está un poco difícil la música y creo que juntos tenemos más fuerza. No estamos excluyendo la disquera, pero tenemos que seguir avanzando porque hay muchísimos artistas que tenemos un sueño y que no nos hemos rendido. Una plataforma que se encargará de abrir brecha en el camino de la música para talentos nuevos y con experiencia. Lo importante era tener un proyecto, tener un proyecto al cual pudiéramos mover y en el cual nos pudiéramos apoyar cada uno. Hemos aprendido mucho de muchas cosas, de crear de cero este proyecto, de cómo lograr que la gente lo entienda y que la gente lo apoye. Y así, en busca de crecimiento, son el talento, la paciencia y los sueños los ingredientes principales que el grupo agrega al proyecto que está por desarrollar. Pero más bien lo que queremos es cambiar el rumbo de la música independiente que hay en el país, porque ya no existen las plataformas que antes solían estar en televisión y en radio o hasta concursos. Indeconectados es un colectivo musical independiente que busca abrir camino e impulsar al talento con distintos géneros e ideas, cuyo único objetivo es generar ritmo y música. En este disco tenemos cuatro temas que hacemos juntos, en coautoría todos, que son los temas que representan el proyecto, lo que significa el apoyar la música independiente en nuestro país, la importancia de hacerla y la bandera que tenemos de querer generar y crear nuevas ventanas y plataformas para el mundo de la música independiente y generar un cambio en la cultura musical de nuestro país. Esa es la bandera más fuerte de Indeconectados. Este movimiento que estamos haciendo nosotros, que se llama Por Más Música, es un movimiento inclusivo y que también otros géneros musicales aporten ideas para ir todos juntos de la mano. Al final esto es música y la música es inclusiva y hay gustos para todos y hay público para todos. Con información de Claudia Pacheco, guión de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.